...area en situación deplorable, desorden en el ámbito de las bodegas, también las instalaciones que se caen a pedazos, los funcionarios se quejan de que no tienen las herramientas para hacer su trabajo, funcionarios que se quejan de que hay unos favorecidos con mayores alzas salariales y otros no. Así que hay una cantidad de complejidades que por supuesto me está acompañando mi equipo de trabajo que ingresará ya en las próximas horas y lo que estamos haciendo es inspeccionar para ver las acciones inmediatas que tomaremos. Perfecta, brevemente pues ya vamos a continuar el en vivo, si bien es cierto la jornada del día de hoy, ¿qué cronograma de actividades tiene planeado? Bueno, luego de la inspección nos trasladaremos ya al edificio principal, luego tenemos la reunión y la visita protocolaria con el señor gobernador, luego tendré lo que nosotros vamos a denominar nuestro primer gabinete interno con coordinadores, directores para hacer la planificación de los tres primeros meses, no solamente para la aprobación del presupuesto sino prepararnos para la casi llegada del fenómeno del niño. Y para eso la máquina de la prefectura tiene que estar operando, para eso tenemos que estar abastecidos de kits, para eso tenemos que saber cuáles van a ser los albergues en casos de emergencia y por supuesto saber inmediatamente con el director de obras públicas qué infraestructura de la provincia podría estar en riesgo de caer. Así que ese es el trabajo que tenemos que hacer, nuestro equipo ya sabe, el que me acompaña. ¿Tiene el dinero, los recursos, con cuánto recibe la prefectura? Bueno, ya nos sentaremos con el área financiera, hay al parecer, dicen ellos, 70 millones en casos, vamos a ver cuánto está por pagar, porque esa pequeña cosita no han dicho, así que vamos a revisarlo y les informaremos en los próximos días. Perfecto, ¿y todas estas acciones se van a revisar jurídicamente? Lo que viene mencionando. Le preguntan sobre las acciones jurídicas. Sí, bueno, claro, yo no creo en el afán persecutorio, pero sin duda alguna aquí tienen que dar respuestas a algunas personas. Yo, por ejemplo, acabo de encontrar una persona que acaba de entrar hace un mes y tiene nombramiento provisional. Le pregunté cómo entró, no quiso decir. ¿Qué hace? No sabe porque todavía no tiene funciones. Ese es el estado en el que encontramos lamentablemente en la prefectura del Hueso. Tal vez no será el único caso, se encontrará mucho más. Vamos a ir viendo detenidamente, con mesura, con mucha cautela, porque aquí no se trata de perseguir a nadie, los funcionarios tienen que hacer su trabajo. Yo creo en los funcionarios públicos que hacen su trabajo de forma adecuada, honesta y con convicción, pero también lo que no vamos a permitir es que se derroche, se pierda el dinero que le pertenecen a los bueyes. ¿Cómo se encuentra? ¿Va a ser la visualización respectiva? Bueno, el... ...potencia de los trabajadores de la institución. ...y juntos podamos dar el gran guay de la institución. Bueno, gracias. Gracias. Nuestro trabajo será, con Carlos Fernando, por supuesto, de respeto a los derechos de los trabajadores. Sin duda alguna. Yo vengo de un gobierno que ha sido... ...que respetó a los trabajadores de este país. Pero también quiero decirles con absoluta rigurosidad que tenemos a nuestra... ...a nuestra ciudad. Poco a poco usted se va a dar cuenta que el personal que está aquí es un personal que sí trabaja, que sí trabaja, que sí trabaja. Gracias. Bueno, es como usted puede llegar a pensar. El señor Fernando Núñez ya trabajó con nosotros hace muchos años. Es una buena institución. Bueno, por ahí me encontré a alguien que entró hace un mes y que ya tiene nombramiento provisional. Hace un mes. Yo le pregunté quién le recomendó. No, no. ¿Qué hace usted? No, todavía no me dan funciones. Está calentando el puente. Quiero contarles que eso acabo de encontrar. No me lo contaron. Lo acabo de ver. Eso es como estamos. Entonces también el sindicato debe quejarse de esas cosas. ¿Ok? Muchas gracias. Ahí está. La perfecta. Por eso no sale los productos. Y cuando salen los productos, ellos salen es más caro. Permítanme un ladito. ¿Por qué?